Comunidad Cristiana Betel de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Óscar Hernández. La Palabra de Dios Seguramente aparecerá la liga donde tú puedes encontrarlo, adquirirlo de forma digital y disfrutar de esta aventura de 20 principios que desarrollo en este libro conforme a la Palabra de Dios que nos habla acerca de la familia. Hoy quiero tomar el punto de ayudar a los padres y a los hijos a mantener la conexión entre ellos como parte vital de sus vidas dentro del hogar. La Biblia declara en el Salmo 127, verso 1 Si Jehová no edifica la casa, en vano es los que trabajan. Quiere decir que Dios, como diseñador de la familia, anhela ser parte integral de cada una de ellas. Dios, interviniendo a favor nuestro, créame que nuestras familias serán de mayor impacto y de mayor bendición. Quiero compartirte cuatro consejos de cómo podemos ayudar a fortalecer la conexión que debe existir en cada miembro de nuestra familia. En primer lugar, el primer consejo tiene que ver con trabajar con uno mismo. Digo, pregunto a veces, si tú sientes que eres el problema, en ti está la solución también. A veces tendemos a pensar que los demás son los que tienen los errores, principalmente entre cónyuges. A veces tenemos ciertas discusiones, ciertas adversidades, porque buscamos tener la razón ante ciertas circunstancias que vivimos cotidianamente como esposos y en el seno familiar. Mi recomendación como consejero es que antes de querer cambiar al mundo, empieces a cambiar por ti mismo. Antes de cambiar la vida o intentar cambiar la vida de tu cónyuge, empieza a ti mismo. Antes de querer cambiar la vida de tus hijos, empieza por ti mismo. Hace tiempo escuché la ilustración de un hombre que se propuso cambiar al mundo. Pasaron algunas semanas, algún mes y no pudo cambiar al mundo. Y dijo, bueno, si no puedo cambiar al mundo, voy a cambiar a mi continente. Pasaron semanas y meses y también se dio cuenta de que no podía cambiar a su continente. Y entonces dijo, voy a cambiar por lo menos a mi país. Pasaron semanas también y meses y no pudo cambiar a su país. Y dijo, bueno, si no puedo cambiar al mundo, al continente, a mi país, voy a cambiar a mi ciudad. Pero también se dio cuenta que no pudo cambiar a su ciudad. Dijo, por lo menos mi barrio. Y tampoco pudo hacerlo. Hasta el punto de decir, bueno, si no puedo cambiar nada, voy a iniciar a cambiar yo. Porque creo que cambiando yo, puedo cambiar al mundo. ¿Quieres ayudar a tu familia? Empieza a cambiar tú mismo. Lo segundo, segundo consejo. Tengo que hacerlo directamente hacia los esposos. Nosotros debemos de mantenernos como el ejemplo y el sostén de la vida de nuestros hijos. Yo siempre digo en consejería que no hay otra autoridad mejor sobre la vida de los hijos que la de los padres. No hay un mejor ejemplo para los hijos que la vida de los padres. No hay mejor sostén para los hijos que a través de sus padres. Así que somos responsables como padres de ellos, como cónyuges, mantener la estabilidad, número uno, emocional, número dos, formativa y número tres, espiritual en la vida de nuestros hijos. Vaya que sí, unos padres estables emocionalmente darán estabilidad emocional a la vida de sus hijos. Unos padres con una formación correcta, clara, precisa, serán unos padres que darán formación de la misma manera a la vida de sus hijos. Si unos padres espiritualmente sanos, espiritualmente en un nivel idóneo, serán capaces también de bendecir con esa espiritualidad la vida de sus hijos. Si quieres ayudar a tus hijos, quieres ayudar a tu familia, mantente como el sostén emocional, formativo y espiritual de los tuyos. El tercer consejo tiene que ver hacia los hijos. Los hijos deben de comprender que tienen la responsabilidad de ser obedientes dentro del seno del hogar. Créame, yo soy padre de tres bellos hijos, que siempre lo he dicho, pero ha ayudado mucho a mi paternidad y a la maternidad de mi esposa sobre ellos, el que sean hijos obedientes. Yo siempre he dicho que la obediencia paga bien y que a mayor obediencia, a mayor bendición. Y entonces, cuando esto se conjuga, los que más salen siendo bendecidos son sus hijos, los hijos, en toda su manera de vivir. Yo le digo a mis hijos, ustedes no tienen otra tarea aparte de estudiar y de caminar en las cosas de Dios. Su tarea primordial es la de ser obedientes para con sus padres. Además, el obedecer a los padres siempre trae bendición y siempre trae recompensa. Y por último, el consejo como familia, para la familia, es que todos deben de entender que estamos perfectamente conectados. Nadie de la familia debe de desconectarse. Por problemas que puedan surgir, por grandes o pequeños, no te desconectes de la vida de tu cónyuge. No te desconectes de la vida de tus hijos. Si ustedes como hijos no se desconecten de la vida de sus padres, están perfectamente cableados. El día que se llegue a romper uno de esos cables, entonces empieza la decadencia, la fractura en el seno familiar. Deseo que tu familia, así como la mía, esté perfectamente vinculada al diseño de Dios. Dios quiere una familia estable, una familia emocionalmente sana, una familia bien formada y una familia espiritualmente como la de Josué. Allá de Josué capítulo 24, cuando él dijo, yo y mi familia serviremos a Jehová. Seguramente la familia de Josué estaba vinculada a los principios que Dios emana de su palabra para nuestras familias. ¿Será este tu desafío? ¿Podrás hacer que tu familia tenga estas características? Espero que sí. Y mi anhelo es que sigas siendo una bendición en medio de tu hogar. Te recomiendo el libro. Puedes marcarme al número que va a aparecer ahí también, 735-174-7388. Si quieres adquirirlo de manera física, tendré el placer de enviártelo hasta el lugar donde tú me lo estés pidiendo. Y estamos también listos para poder apoyarte en tu iglesia, en tu ministerio, con todos estos 20 principios que Dios me regaló para plasmarlos en este libro. No me resta más que decirte que Dios te bendiga y que Dios te guarde.